¡Suscríbete al canal! Es un reconocimiento a la marca Dunkelvall. Para ellos, la clave de su éxito ha sido conocer bien los gustos del consumidor final. Bueno Agusti, cuéntanos, ¿cómo empieza la aventura de Dunkelvall aquí en Argentina? Bueno, Dunkelvall, que en Argentina está hace tres años, empezó a trabajar en el año 2013 y la idea viene a partir del año 2012. Con un amigo mío de toda la vida, que fue el promotor de la idea, él comenzó, él viajó a Perú, se interiorizó de la marca. Yo casualmente estaba haciendo otras cosas por Lima también y bueno, me pidió que vaya a conocer Dunkelvall Perú, digamos, en Chorrillos. Y bueno, de a poco fui enganchándome un poco más y aquí estamos hoy ya, en el año número 3 de la marca, trabajando fuertemente. ¿Cómo ves aquí el mercado argentino respecto a los productos que Dunkelvall ofrece? Bueno, yo creo que internacionalmente se puso de moda hace un tiempo este tipo de ropa, este tipo de productos. Dunkelvall ofrece una variedad muy interesante y de muy buena calidad. ¿Cómo es la reacción con los riders aquí locales? ¿Por qué prefieren la marca Dunkelvall a otras? Bien, nosotros de riders tenemos dos chicos principales, uno es un surfer, Toby Ortels, el otro es un skater que se llama Agustín Áquila. Es lo fundamental de la marca, los deportes de acción, a eso apuntamos, a ese tipo de público queremos llegar. ¿Cuál es la marca de la marca Dunkelvall? ¿Cuál es la marca de la marca Dunkelvall? Particularmente a mí me gusta mucho la onda, lo que es siempre encontrar algo que me guste, porque sé que es el lugar que voy a ir y voy a encontrar lo que me guste, eso es lo que diferencia. Aparte la calidad es muy buena, todos mis amigos yo les comenté lo de la calidad, así que somos bastantes lo que compramos acá y me gusta mucho. Aparte yo también ando en longboard, así que es todo el estilo y la onda, así que es muy bueno. Lo dicen los clientes y lo dicen los empresarios detrás de la marca en Argentina. Pero ¿cómo ha calado esta moda peruana en el cosmopolita gusto argentino? El producto que más se vende en la Argentina son las zapatillas, las remeras, las gorras y los buzos, si lo decimos nosotros, las casacas. En realidad vendemos todo, pero el fuerte es ese y es en la que nosotros también queremos hacer nuevos fuertes. ¿Cuántos locales tienen en Argentina y en Buenos Aires? Propias tenemos tres, luego hay tiendas exclusivas, nueve o diez más, no solo en Buenos Aires, porque también tenemos ahí en Comodoro Rivadavia, en Rosario, varios lugares. ¿Y qué opiniones son las que recibes de los clientes en el día a día, en sus compras, en la calidad de producto? Excelente. Nosotros lo que tenemos justamente es un diferencial a través de la calidad del producto. Si no fuese, por eso creo que nos hubiese costado mucho más comenzar a penetrar en el mercado argentino, que es bastante exigente, aunque parece que no. Y al tener, a pesar de todas las restricciones que hay de importación, el mercado es amplio y hay muchas cosas. La gente se fija bastante en la calidad. Y cuando se le menciona que es un producto de calidad, además peruano, ¿cómo es la reacción del argentino? Yo creo que es una reacción buena porque hacemos hincapié en que es un producto peruano. Hacemos hincapié en que es un producto latinoamericano. Es importante remarcar eso y es importante remarcar que no necesariamente es competir contra otros mercados, sino simplemente ofrecer un producto de excelentísima calidad latinoamericano, más cercano, y poder ofrecer eso. Y que probablemente también sea mucho mejor que algunas otras cosas de otros países. A la gente le gusta. Yo creo que es algo que nos suma mucho también, el hecho de que sea un producto peruano. ¿Cómo ves la marca aquí en Argentina durante los próximos 5 o 10 años? Creo que muy bien. Espero que muy bien. Estamos todos trabajando mucho para que eso sea así y paciencia y buen humor, ¿no? Como dice Jano. Lo veo con un gran futuro y con un gran potencial. Un sólido estudio de mercado. Desarrollo de nuevas tendencias y calidad de los materiales. Han hecho de Dunkelvold una marca de ropa juvenil y urbana que ya es favorita en Argentina. Y que desde su base en Perú sigue los pasos de la ruta exportadora en busca de nuevos mercados. Cuéntanos, ¿cómo empieza Dunkelvold? Nosotros empezamos en el 95. Yo en esa época trabajaba en el freeway. No sé si escuchaste que era un centro de aprendizaje de skate, de patines, ¿no? Me contrataron como instructor. Bueno, me contratan con tres amigos. Y en el interín, imagínate, yo iba a dar clases con mi pantalón medio apretado. Me tenía que poner la rodillera por encima, ¿no? Me sudaba las piernas por abajo. Y mis primos que vivían en Alemania decían mandarme un pantalón para poder, en cierta forma, replicarlo y trabajarlo, que era un pantalón súper ancho, ¿no? Entonces, en ese momento, yo tenía un compañero que se llamaba Facundo Gallo, argentino, ¿no? Y con un amigo mío personal, Dieter Zúñiga, nos juntamos y decidimos, en cierta forma, hacer esos pantalones. Entonces, así nace la creación de la marca. Sale Dunkelvold como una palabra no usual, que significa pueblo oscuro o tu lado personal oscuro o el lado que no sacas a relucir, no sé, ya sea por temor, por lo que sea. Entonces, nos gustó toda esa connotación. Nos gustó el sonido del nombre de la palabra. Nos gustó la tipografía, ¿no? Cómo se escribía. Dunkelvold es una marca que descanse en tres grandes pedestales, ¿no? El arte, la acción y la aventura. Y gracias al acompañamiento de PromPerú, Dunkelvold comenzó a trabajar en una sólida imagen de marca que identifique al consumidor final. Para eso, fue primordial la capacitación a sus empleados. ¿Qué tan importante es trabajar una imagen que tenga la naturaleza, los deportes extremos y también una cultura urbana muy arraigada al producto? ¿Qué tan importante es eso? Importantísimo. Creo que desde el día 2 que empezamos, bueno, los propios riders de la marca éramos los socios, ¿no? Pero inmediatamente comenzamos a jalar riders nuevos. Han pasado por Dunkelvold innumerables deportistas, ¿no? Desde que hemos empezado hemos tenido riders que en cierta forma personifican la marca y gritan hacia afuera la ideología de nosotros, ¿no? Entender las necesidades de cada mercado es el reto de Dunkelvold y el acompañamiento de PromPerú fue de suma importancia para entender a los nuevos consumidores. Bueno, en cada temporada nosotros analizamos tendencias. Tenemos un análisis previo de más o menos 3 o 4 meses, donde vemos tendencias mundiales de moda y luego nosotros definimos nuestras 2 o 3 tendencias con las que vamos a trabajar en la temporada, ¿no? Escogemos las que más se adapten a la marca y los ponemos nuestro propio estilo y nuestros propios nombres. El reto actualmente es el lanzamiento de líneas nuevas. Una para mujeres de BK, zapatillas, accesorios, entre otras. Lo que hago tiene una identidad de un estilo fuerte, marcado, que va cambiando según lo que yo vivo, lo que yo hago en realidad. Lo chévere es que acá puedo hacer eso, ¿no? Como que a pesar que trabajamos con cualquier marca de ropa en base a tendencias, estilos y cosas así, todo lo tomo y lo rediseñamos según la esencia de Dunkin' Ball, ¿no? Que es lo chévere. ¿Cómo la marca atiende también al público femenino? Dunkin' Ball en el público femenino los atiende bajo el nombre o la sigla de DBK. Este es el año de despegue de DBK. Hemos tenido la apertura de la primera tienda en inicios del año en Trujillo, en la cual nos está yendo súper bien y tenemos pensado abrir cuatro más en lo que queda del año. Y para este año también hemos incluido muchas líneas nuevas como hombres, porque antes nosotros teníamos solamente ropas como tops y bottoms y ahora tenemos también zapatillas, tenemos la línea de accesorios, la línea de básicos, la línea de bikinis, la de mochilas. Entonces tenemos una colección completa tal cual hombres. Todo un proceso de exportación basado en una marca que consolida sus conceptos, diversifica su oferta y lo mismo comercializa en mercados tan distintos como China y Argentina, que empieza a dar sus primeros pasos en Costa Rica y Brasil. ¿En cuántos países tienen colocados sus productos? Tenemos presencia en cuatro países el día de hoy. Estamos en China, estamos en Costa Rica con una presencia menor, estamos en Argentina con una buena presencia y vendemos un poco también a Brasil. ¿Y para iniciar este proceso han recibido algún tipo de apoyo, asesoría o acercamiento? Sí, por supuesto. En este proceso Pro Perú ha sido para nosotros súper importante porque nos empieza a convencer sobre lo importante que es salir a las ferias. Si bien es cierto, primero era gente que venía al Perú, veía nuestros productos, le interesaba, nos contactaba. Esta forma de salir a través de ferias es importantísima porque no solamente atacamos a una sola persona interesada, sino en el país o en la feria van muchísimos compradores, no solo del país, sino también de otros países. Entonces, Pro Perú hemos participado en la feria de Colombia Moda dos veces. Hemos ido a la feria de China en Beijing. Paralelo a todo este trabajo que hemos venido haciendo, Pro Perú ha tenido un papel muy importante de soporte. De hecho, muchos de nuestros mercados en el transcurso de los años han presentado algunos tipos de barreras para garancelarias que han limitado nuestras exportaciones. Para eso está el tema de la asesoría como primer punto. Siempre dándonos la oportunidad de conversar, de ayudarnos a ver qué estrategias podemos ofrecer a nuestro cliente, no para contrarrestar el tema de las medidas que el propio país los puede imponer, sino para poder dar otras opciones, otras alternativas. También vamos con el tema de franquicias, vamos con el tema de licencias, que nos ha ayudado muchísimo. El tema de la capacitación del exportador. El día del exportador nos ayuda desde la logística, de la capacitación de costos incluso, hasta los envases y embalajes. El tema del acotulado, como te comentaba, cada país tiene sus propios requisitos. Y Pro Perú, a través de SIX, específicamente la agruta exportadora, nos muestra el camino para ayudarnos. Y también hay un tema de programa de calidad, que igual es requerido para nuestro mercado local, pero especialmente está requerido para nuestro mercado extranjero, que es muy, pero muy exigente con respecto al tema de calidad. Y para el mercado internacional, ¿cómo ves la marca aquí unos 5 años, 10 años en un futuro? Bueno, el día de hoy estamos haciendo un plan estratégico. Como te comenté, nos hemos llegado a estar en 12 países, a la vez solamente en 8. Hemos reducido ahora a 3 y una presencia pequeña del cuarto país. Pero sí nuestro plan es, por lo menos los siguientes 2 años, atacar 4 países más del DM Franquicias. Y los siguientes 5 años, estar por lo menos en 10 países. Dunkelbol, el éxito de la exportación, siguiendo los pasos de la ruta exportadora. La visión a futuro de un joven empresario peruano, convirtió su marca Dunkelbol en un referente de la moda en mercados como Argentina, Brasil y Costa Rica. ¿Cuáles han sido los beneficios de participar en un proceso de exportación? Son varios. Marqueteramente es importante aparecer vendiendo en varios países porque la imagen de la marca se empieza a consolidar. Nuestra web en un momento, me acuerdo que había .com y tenía varios países, decía Perú, decía Australia, Brasil, Austria. Y eso nos valida ya como una marca, ya no solo nacional, sino aquí ya nos ven como una marca internacional. Entonces, ese peso es a nivel nacional muy fuerte porque ya se ve otra participación de la marca. Entonces, mucha gente que a veces no tiene un atractivo inicial por la marca empieza a decir, oye, bueno, esta marca ya es internacional, ¿no? ¿Qué tiene de bueno? Y empiezan a visitar más nuestras tiendas, el tráfico empieza a crecer, las ventas por ende también aumentan, ¿no? Y ese rebote para nosotros es importantísimo, ¿no? Yo pienso que si hubiera buscado, tal vez, a Perú un poco antes, hubiera crecido también más rápido, ¿no? ¿Qué mensaje tendrías para aquellos pequeños empresarios que están iniciando este proceso? Las MIPES que van a comenzar a exportar o que ya tienen una pequeña presencia en el mercado exterior, tienen que tener definitivamente a CISEX como su brazo de apoyo. Porque no solamente el tema de lo gratuito que pueden ser las capacitaciones, la asesoría para mí es lo principal. Porque alguien tiene que defender a los exportadores en el mercado exterior. Yo creo que está buenísimo. Es importante, es importante tener un producto. Si nosotros como continente latinoamericano no peleamos por nuestras cosas y no penetramos con nuestros propios productos dentro de nuestros propios mercados, no nos va a ir bien. Creo que tenemos que aprovechar eso. Y justamente son productos de primerísima calidad. Entonces, ¿por qué voy a resignar calidad y precio contra otro producto? Simplemente porque me lo venden como que es algo de moda en otro continente. Me parece casi infantil. Y hoy en día me parece también que la gente lo está entendiendo eso. Y está buenísimo. Jano nos ha apoyado mucho en todo. Realmente, como te dije al principio, es una persona de consulta para mí. Y él siempre hizo hincapié también en eso. Es un gran... Tiene una visión a futuro muy interesante. Hay que escucharlo. Y hay que hacer cosas con él. Tiene una visión a todos. Tiene una visión a todo. Gracias.